Parte de la F número 5, experto 17, 24 años, Santiago Correa, Antioquia, Jorge Granado, se viene Juan Esteban García, Alejandro Monsalve, Mateo Sánchez, y el primer es Ayubar Martínez de Antioquia, el Valle con Juan Trujillo, el que viene para la primera posición cuando hubo caída, Alejandro Lorto, Monsalve se toma la punta, el que viene para la segunda posición con el número 55, es Santiago Correa, el corredor de Antioquia, Juan Esteban en la Huacate García, se viene para la tercera posición de Antioquia, allá llega Granado, llega Granado, llega Granado, el corredor que viene con el número 205, aparecen ya para la última recta línea de meta, un Salve Lorto para la primera correa, para la segunda García, para la tercera posición.